ok sigo probando linux debian 12 en mi computador compact cq45 al que le instale el gestor de ventanas hyperland aunque hice una configuración adicional que ya les voy a mostrar he hecho re instale nuevamente hyperland re instale nuevamente el sistema operativo entonces aquí me va a aparecer el display manager pero el display manager ahora es sdm y escribo mi contraseña y lo que hice es que instale tanto l x qt hyperland y tenía una versión que estoy probando con sway entonces voy a correr hi perlán aquí está el logo de hi perlán en la parte de arriba ya tengo una barra que se hace con way bar y aquí si doy la combinación la tecla que tiene el logo de windows y q se va a abrir el emulador de terminal kit y aquí daría neofetch tengo debian gn un linux 12 book work en el compact cq45 con un kernel 6.1 punto 0 raya 9 tenemos mil 956 paquetes y estamos consumiendo 432 megas un free menos h dice 658 megas df menos h system de analizan dice que el sistema arrancó en 29 puntos 0 5 segundos tengo 6 gigas de memoria ram y un disco un disco de estado sólido de 120 gigas ahora yo podría ir al escritorio número 2 y aquí por ejemplo podría abrir wow con wofi puedo abrir aplicaciones windows y r para abrir wofi y aquí puedo abrir el navegador web aquí está abriendo firefox una pequeña prueba de desempeño aquí tendría youtube desinstalé genón y gdm porque para este computador es demasiado demasiado complicado manejar genón y le instale l x qt que viene con s d d m y aquí voy a reproducir el vídeo de blender movie tears of steel esta barra de arriba se hace con way bar aquí está funcionando el audio la ip información del sistema tengo un pequeño detalle y es que aquí en esta parte debería aparecer los espacios de trabajo los números de los espacios de trabajo pero aún no he podido no he logrado que funcione pero ahí funciona tendría el espacio número 1 el espacio número 2 el espacio número 3 aquí con windows ir podría abrir por ejemplo el gestor de archivos pc man fm esto que está aquí es wofi una versión básica de wofi que sería como similar a rofi y aquí tengo pc man fm pc man fm qt es decir estoy utilizando l x qt o empecé desde l x qt e instale e hyperland aquí está entonces aquí dice que está la calidad de 480 escritorio número uno no creo que no lo he instalado h top h top sudo apt install h top una primera prueba que estoy haciendo aprendiendo una primera prueba que estoy haciendo aprendiendo hyperland y lo instalé en un estoy empezando desde linux debian 12 aquí está un h top los dos procesadores al 58 50 y 45 y 52 por ciento 72 tareas esto sería el escritorio 1 el escritorio 2 sería este y el escritorio 3 tenía esto así que voy a editar algunos vídeos con lo con esta este segundo intento de instalación del del gestor de ventanas hyperland que funciona con wayland y